Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de acción y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos, hoy vamos a hablar de la espironolactona. Te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre este medicamento diurético, para qué se usa y cómo tomarlo. Entonces, ¿qué es la espironolactona y para qué sirve? Es un medicamento diurético, o sea, que te ayuda a eliminar el exceso de líquido y sal de tu cuerpo. Se usa para tratar varias condiciones, como la presión arterial alta, la insuficiencia cardíaca y algunos tipos de hinchazón. También se usa para tratar problemas hormonales, como el exceso de aldosterona y el acné hormonal. ¿Y cómo funciona? La espironolactona bloquea la acción de una hormona llamada aldosterona. Al hacer esto, ayuda a tus riñones a eliminar más agua y sodio, pero retiene el potasio, que es importante para tu cuerpo. Ahora, hablemos de cómo se toma. Es importantísimo que sigas las instrucciones de tu médico. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. La dosis inicial puede variar, pero normalmente se empieza con 25 a 100 miligramos por día. Según cómo respondas al tratamiento, tu médico puede ajustarte la dosis. No olvides tomarla con comida para que tu cuerpo la absorba mejor. Como todos los medicamentos, la espironolactona puede tener algunos efectos secundarios. Los más comunes son mareos, dolor de cabeza y cambios en los niveles de potasio. En casos poco frecuentes, puede causar problemas más graves como problemas en los riñones o reacciones alérgicas. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Sigue las instrucciones de tu médico y no te olvides de hacerte chequeos regulares. Muchas gracias por ver este video. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.